Oralbis Tuerts, Directora General de Deportes de la Comunidad de Madrid, que nos has ayudado en la presentación de un torneo que para la Federación es muy importante, uno de los mayores torneos de Europa, que sobre todo implica la integración de los jugadores dentro del golf y que no hay barreras para ninguno de ellos. Es que el deporte es eso, el deporte es demostrar que no hay barreras para hacer todo lo que queramos, y cada vez las instituciones, las federaciones y la sociedad en general nos mentalizamos más que el deporte es inclusión, que el deporte es totalmente una manera de entender la vida donde no hay barreras, donde no hay fronteras, y eso estamos consiguiendo a través del deporte que la sociedad entienda así, que los paralímpicos, que las personas con discapacidad son parte de nuestra sociedad y estamos súper orgullosos de ellos. Así que este torneo lo que hace sobre todo es darles visibilidad a la gente que trabaja muchísimo por el deporte y en este concreto por el golf. Bueno, y tú además que eres deportista de élite, que has conseguido los mayores éxitos en tu disciplina, quizás es más fácil valorar o entender muchas veces el esfuerzo que hay que realizar para llegar a esas metas. El esfuerzo para llegar a una meta siempre es muchísimo, cuando además tienes gente que te ayude, pues lógicamente el trabajo es un poquito más fácil, pero las personas con discapacidad de cualquier tipo siempre tienen muchísimas trabas para encontrar personas, patrocinadores, gente que en un momento dado crean ellos. Entonces es muy difícil realizar actividades deportivas de alto nivel sin personas que te respalden detrás. Cada vez nos estamos dando más cuenta que es necesario ayudarles. Y el deporte al final son valores, es disciplina, es convencimiento de que hacemos cosas buenas para la sociedad y la sociedad debe entender que apoyar el deporte y colaborar con él es colaborar con una sociedad muchísimo más sana. Así que desde aquí animo a muchísimas empresas privadas a que se acerquen a colaborar, a patrocinar y muchas veces solamente a conocer a todos los deportistas de cualquier disciplina, pero sobre todo los de las disciplinas paraolímpicas. Son gente que es que trabajan tanto, se esfuerzan tanto, que realmente a mí me gustaría siempre tener a ellos en mis equipos. Bueno, pues muchísimas gracias y que hoy gane el mejor. Al final, ¿sabéis quién gana? La sociedad y el golf.